Mayor Jorge Chacón, jefe del Grupo de Carabineros de Policía Caldas. El Grupo de Carabineros, pensando en la salubridad de los caldenses, hemos realizado actividades de control en las vías terciarias de los municipios. Se realizó en horas de la mañana un puesto de control entre la vía de corregimiento de San Félix hacia el municipio de Salamina, donde venían tres sujetos transportando 600 kilos de carne, los cuales no se sabía su procedencia y sin la cadena de desabluridad. Estos elementos quedaron a disposición de la Oficina de Salud del municipio de Salamina. Seguimos invitando a la comunidad caldense que nos dé información para así poder controlar el abigeato y podamos tener mejores acciones para evitar que tengamos en aumento el delito del abigeato.